Bueno, le comento que 40 profesionales de la salud serán capacitados en geriatría gracias al apoyo del gobierno de China-Taiwán. Este diplomado se realiza con el propósito de que la atención en salud hacia el adulto mayor sea digna y respetuosa, dando cumplimiento a los derechos humanos. La Secretaría de Inclusión Social aseguró que los adultos mayores se enfrentan a discriminación, maltrato físico y verbal, además de falta de atención en algunas instituciones de salud pública. De ahí la importancia de formar a los profesionales de la salud en atención geriátrica. Seguimos y tenemos derechos y por tanto seguimos esperando que nuestro país nos ofrezca las condiciones para poder realizarlas. Hoy se lanza un diplomado en atención geriátrica y eso pensando en todos los adultos y adultas mayores. Y eso me hace tener esperanzas. Quiero pensar que poco a poco contaremos con mejores servicios de salud, que nos ayuden a considerarnos activos y sanos, que nos tratan con dignidad y respeto. Con este diplomado queremos dar un primer paso para la criación de un posgrado en geriatría que permita a más profesionales de la salud formarse en atención a un sector creciente y olvidado de la sociedad. Sabemos que no todas las personas profesionales tienen vocación para prestar servicios de salud a personas mayores y el estar obligado a atender puede generar una gran carga de frustración donde la persona mayor termina siendo la víctima.